Fuera de cámara, conversaba con mi compañero Francis y con Yerlian, de que justo ahora hay 43 legisladores que se van del Congreso con jugosas pensiones de hasta 200 mil pesos. No me lo puedes, Abay. ¿Qué te parece? Pero también fuera de cámara hablábamos de una persona en particular, una persona muy valiosa, muy apreciada de esta empresa, que está sufriendo ciertas vicisitudes porque tiene un hijo en condiciones de salud especiales y mensualmente fijo tiene que desembolsar 4 mil pesos. Una persona de escasos recursos. Y nos preguntábamos que por qué se dan esas diferencias de que algunos son beneficiados por el Estado con esas grandes cantidades en base a pensiones y personas pasan trabajo por una medicina de alto costo que el Estado debería suplírsela, ¿no? Así llegan. Claro, claro. Entonces… Ahí se justifica que una persona que tenga un hijo especial o un familiar especial, el Estado pueda pagarle para que cuide a esa persona como hacen en países desarrollados y además que la persona reciba un incentivo. O sea, me refiero a la persona especial, también recibe un incentivo directamente del Estado como si fuera una especie de suelo y además la cobertura de su medicina y su alimentación. En Estados Unidos te dan un apartamento de una vez. Exacto. Si eres un niño especial, tú tienes tu apartamento seguro y tu alimentación y el sistema de salud va a tu casa, no es que tú tienes que ir a ningún lado, va a tu casa a darle seguimiento a ese niño. No tenemos, bueno, el mismo nivel que Estados Unidos en cuanto a seguridad social y eso, pero se puede. Este país da para muchas cosas y una muestra de eso es estas pensiones que son, digamos, muy elevadas. Es cierto que los congresistas dominicanos tienen su propio sistema de pensiones que también devengan unos salarios que son bastante holgados, muchos por ir a hacer nada. No, y que con solo ocho años José Manuel se pueden pensionar, mientras tanto un profesor, por decir algo, tiene que durar más de 25 años entregando todo y cuando vienen a salir de ahí salen muy deteriorados por el trabajo arduo que implica ser maestro. Y terminan pensionándose con una pensión durante casi tres décadas que no es siquiera similar al porcentaje que le toca a un legislador por solo cuatro años. Y rodó tres veces porque falta muchísimo y mal de aislar. Pero aquí hay muchísima gente que no han dado un golpe en el Estado y están pensionados con 75 mil y con 90 mil pesos. Pero aparte de las botellas. Mi mamá, sí, eso aparte de las botellas. Mi mamá que fue maestra durante 28 años está pensionada con 30 mil pesos. Ahora porque la aumentaron. O sea que estaba ganando como 19 o 20 por ahí. Mi madre tuvo su vida prácticamente entregada al magisterio. Vaya para ella mi saludo, la señora Gladys Mercedes Durán. 38 años en el magisterio de la República Dominicana y ahora fue que le aumentaron como a 20 mil pesos su pensión. Entonces, si por una labor de 38 años entregado a la educación, como es el caso de muchos maestros, a la educación en un sistema muy precario y que ellos entregaron su vida a hacer caminar esa educación, a forjar hombres y mujeres para la patria. ¿Cómo es que los legisladores, una buena parte de ellos con un trabajo muy cuestionable a nivel de legislación, que mal legislan, como dice Jerry Yang, se van a su casa con pensiones de 200 mil pesos? Yo estaría de acuerdo con que ese número se bajara un poco y se le aumentara las pensiones, por ejemplo, a los maestros, para poner un ejemplo. Pero así hay muchísimos servidores públicos que necesitan mejorar esa parte, que necesita que se le mejoren sus pensiones, porque a ellos también les afecta el costo de la vida. Hay gente que se ha pensionado con 10 mil pesos y ya 10 mil pesos no son nada. La inflación se ha tragado ese dinero tres o cuatro veces. Vemos a esas personas llegar a los casos de sus vidas con muchas precariedades, precisamente porque no pueden adquirir las medicinas, que también las medicinas tienen un alto costo aquí en el país, con excepción de los genéricos que mantienen unos costos, digamos, económicos. Pero muchos de ellos con padecimientos que requieren atención especializada, padecimientos que requieren medicamentos que los seguros no cubren, porque son de alto costo. Entonces, vemos que nuestros legisladores sí legislan, bueno, a favor de ellos, porque esa ley de las pensiones a los diputados es una ley promulgada en 1998 y ha sido modificada varias veces para aumentar los montos y para aumentar los beneficios que tienen los legisladores en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. No sé, son de las cosas que yo considero que no son justas, son inexplicables en nuestro país. Bueno, la explicación está, todos levantan la mano. Cuando se habla de beneficios en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues, todos levantan la mano a su favor. Dicen por aquí un dicho popular que entre bomberos no se pisan las mangueras. Pero, caray, elegirles también para esa gente, para esa gente que entregó su vida por este país, que entregó su existencia completa por esta República Dominicana que hoy todos vivimos. Esa gente que dejó todo un legado, esa gente que sacrificó su juventud en aras de entregar una buena labor. Legislemos a favor de esos envejecientes, de esas personas que merecen una pensión digna, una pensión que le cubra sus necesidades, beneficios de haber llegado a esta etapa de su vida, habiendo entregado su juventud y su etapa de mayor fuerza laboral en bien del país. No solamente los legisladores, que no dudo, o sea, no pongo en duda el trabajo de muchos, de gente que sí ha hecho grandes aportes a través de sus propuestas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Gente también que sea muy merecedora de buenas pensiones. Pero, conociendo lo que han sido nuestras cámaras, los diputados y los senadores, pues, hay gente que simplemente no. Que no merecen nada de este país, mucho menos una pensión millonaria. Es una lástima de que se levantara la mano para legislar a favor de ellos y esas pensiones jugosas y esos grandes beneficios que reciben nuestros legisladores una vez ocupan curules en las cámaras del Senado y la de diputados. Pero, ¿por qué no mirar un momentito y decir, bueno, ya yo estoy bien, o bueno, son demasiados beneficios. Vamos a reducir un poquito eso y vamos a aumentar las pensiones, pensiones a pensiones, a pensiones a maestros, a médicos, a servidores públicos que sí ameriten una buena vida a través de haber entregado su esfuerzo al bien de esta nación. Lo dejo de momento ahí. Piensen, por favor, señores diputados y señores senadores. Muchas gracias, José Manuel.